Muy queridos hermanos y hermanas, nuevo día y la palabra del Señor vuelve a refrescarnos, a alimentarnos, a ir dando ese alimento grato de la vida. Del Evangelio de San Mateo capítulo 6 de los versículos 7 a 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando recen no usen muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes que lo pidan. Ustedes recen así, Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Si ustedes perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero comentar contigo tres cosas que me parecen importantes que brotan de la palabra de Dios hoy. La primera es, en días pasados, ¿te acuerdas? Jesús nos decía, perdonen, perdonen. Nos hablaba un poco ya de la vida social, de la vida en relación con los demás. Pero resulta que ahora nos dice, perdona. Porque si no perdonas, tampoco el Padre podrá perdonarte. Porque le estás poniendo una barrera. Porque no le estás dando gusto al Padre. O sea que el perdón, no solo es un bien para mis hermanos, para la vida de sociedad y comunitaria, sino también para mi relación directa con el Señor. En segundo lugar, el Señor nos enseña de una manera maravillosa y estupenda a orar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es esa oración que nosotros debemos siempre tener en nuestros labios, día tras día, mañana y tarde. Porque es la oración que Jesús puso. Y sobre todo aquel querer de Jesús, Padre, que venga a tu reino. Pedir para que el reino del Señor llegue y con su reino nos llega toda una bandeja de hermosuras, toda una hermosura de bien. Y en tercer lugar, si tú quieres hacer una meditación bien hermosa sobre el Padre Nuestro, te gustaría, ¿verdad? Claro, dedicar un buen rato o unos buenos días a meditar el Padre Nuestro. Pues tú sabes, hay un libro que te tiene una meditación del Padre Nuestro la verdad estupenda. Es el Catecismo de la Iglesia Católica en su cuarta parte. Porque la primera parte nos dice lo que debemos creer. En la segunda parte, lo que debemos hacer. En la tercera parte, lo que debemos celebrar, los sacramentos. Y en la cuarta parte, lo que debemos orar. Y es una presentación del Padre Nuestro. Un análisis, petición tras petición, de una manera maravillosa. Te invito entonces, para que algún día de estos cojas tu Catecismo de la Iglesia y en la cuarta parte encontrarás cómo orar. Una maestría en la oración de una manera estupenda y maravillosa. Que el Señor pues te siga llevando de su mano siempre tan amorosa y luminosa. Te bendiga el Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.